pero las casetas de Puebla, segundo piso aquí en esta caseta pues López Obrador mencionó en varias mañaneras a donde la concesión no puso un solo peso solo la concesionó porque el estado dio 10 mil millones de pesos para hacer ese segundo piso sin el cambio la concesionaron y aquí tenemos a este periódico chayotero este periódico chayotero que es Puebla, noticias de última hora menciona que los compañeros averiaron las funciones mecánicas señores no llegaron con palos no se llega con ningún material para destrozar así como se liberaron las casetas o los carriles nadie y nadie llegó con palos este periódico este periódico chayotero porque es un periódico chayotero queremos saber cuánto te pagan periódico por estar haciendo esto por estar en contra del pueblo queremos saber cuánto y vamos a investigar cuánto te pagaron para sacar esta noticia créeme lo que lo vamos a sacar y vamos a sacar toda tu corrupción señor así es que periódico de Puebla atente a las consecuencias porque los activistas te van a sacar todo lo corrupto todo lo corrupto que estás haciendo estás contra el basurero también no estás con el pueblo estás contra del pueblo así es que atente a las consecuencias periódico porque los activistas vas a ver que te van a acabar señor y te van a acabar con tu corrupción que has cometido y lo que estás recibiendo de estas casetas quiero que vayas y compruebes que se les descompuso que se les quitó y que se les robó porque dices que esos activistas son corruptos o son delincuentes quiero que lo menciones y que lo digas en tu periódico que lo digas en tu periódico que lo digas en tu periódico que se dañó que te robaron y que les robaron porque les dices delincuentes delincuentes eres tú como noticiario porque tú engañas al pueblo le mientes al pueblo estás recibiendo de dinero puro chayote de esos concesionarios que te quede claro es estas carreteras y estas casetas son del pueblo y lo dice claramente la concesión artículo 11 señor es transitorio y se habla de transitar en vehículo en moto en patineta en caballo en carreta como sea el 533 señor ninguna ley pedorra va a estar encima de la constitución ninguna ley pedorra así es que no se vayan con la finta de que todos les dicen que no puedes pasar una caseta sin pagar un saldo conducto el salvo conducto es pagar esa caseta y está está derogado y ahí mismo dice en la constitución sin un salvo conducto puedes transitar libremente por todo tu país por todo tu país que es México y así es que yo te invito a debatir periódico sobre leyes y realmente que estés asesorado y que no estés mintiendo y que no estés engañando a la gente porque eso es poca madre eso es poca madre engañar a la gente desinformar a la gente léanse el artículo 11 señor léanse ahora este este periódico ya está acusando que son delincuentes que te robaron que te robaron pinche periódico que te robaron periódico de Puebla que te robaron eh porque estás diciendo que estos activistas son este son ladrones porque dices eso eh compartan difundan este video para que ese periódico se den cuenta que está recibiendo dinero de los concesionarios dinero de gobierno todo pagado a este señor estos señores este periódico Aurora Rivera Aurora Rivera ahí están no son delincuentes señor y están ayudando al pueblo no están contra el pueblo tú como periódico estás contra el pueblo estás desinformando eres una persona son personas corruptas eres una empresa corrupta compartan difundan señores esta esta este video porque estos señores están contra del pueblo señores así es que donde los vean señores ya saben que lo que tienen que hacer es ignorarlos que tengan un bonito día saludos a a todo pueblo señores todo pueblo tiene que poner las pilas estas malditas casetas son los que hacen que nuestra economía esté por los suelos de nada sirve que el peso esté pues arriba si nuestros servicios aquí en México son carísimos desde casetas desde tenencia desde predios desde salud desde este escuelas o sea aquí todo está caro todo está caro y no se diga la canasta básica no se diga la canasta básica pero ahí está este periódico señores y yo lo reto y yo lo reto a debatir de planamente si si esta esta empresa Puebla Noticias de última hora dice ahí yo lo reto al conocimiento de leyes y que me compruebe y que me diga si encima de la supremacía que es la constitución política de los estados mexicanos está una ley pedorra señores así es que la ley está bien fundamentada y motivada artículo 11 señores puedes transitar por todo tu país sin ningún salvoconducto así es que no nos den a tole con el dedo que tengan bonito día todos los que me siguieron y todos los que van a compartir por favor compartan todo Puebla compartan este periódico basura es un periódico chatarrero es un periódico que vive del chayote ¿cuánto le dieron? pues ahí está para que vean que son prostitutas son prostitutas y se venden al mejor postor Juan Ramírez Espinoza saludos Raúl Palacio saludos Graviel Barrón Meneses saludos Pepe González Duarte saludos bonito día señores cuídense saludos realmente saludos Gracias.